El país conoce a Miguel Enrique Otero, heredero de El Nacional, con el caso de él no sucede como ha sucedido en muchos casos que los hijos acaban con las empresas de los padres. Al revés, si hay un luchador y alguien ha defendido el legado que le dejaron sus padres es este hombre que tenemos enfrente, que es Miguel Otero Silva, director del diario El Nacional. Miguel, ¿cuáles son tus primeros recuerdos? Porque tener un padre y una madre que han hecho historia y además otros familiares, como es el caso de uno de los más importantes artistas contemporáneos de Occidente del siglo XX, como es Alejandro Otero, es un fardo muy pesado. Cuéntame de tu infancia. ¿Qué recuerdos tienes? ¿Cómo fue? Bueno, en infancia, un niño normal. No, no eras un niño normal. Espérate un momentico. No empecemos a engañarnos. Tú sabes perfectamente que no eras un niño normal. Primero porque tus padres tenían una intensísima relaciones públicas. Estabas rodeado de la intelectualidad de América Latina. En tu casa, con tus padres, cenaban o almorzaban gente conocida en el mundo entero. Y tú eras un muchacho. Claro, pero tú estás hablando de la infancia. Y la infancia era en la época de Pérez Jiménez. Entonces, era una época donde todo era como un misterio. Siempre había cuchicheo. Y había una... Yo vivía como una burbuja. Mi hermana y yo vivíamos como una burbuja. No sabíamos nada de lo que estaba pasando. Por eso digo una infancia normal. Porque vivíamos aislados de los problemas. De esas figuras que iban a la casa. Esas fueron después. Cuando empieza la democracia. En la época de Pérez Jiménez. Era el oscurantismo. Todo era silencio. Aunque estaban trabajando contra la dictadura. Pero eso no lo sabía uno. Uno no involucraba en nada de esas cosas. Entonces, la explosión de intelectualidad y todo lo demás. Es posterior a la infancia. Después, cuando es la adolescencia. A los 11, 12 años. Pero en el caso de la época de Pérez Jiménez. El Nacional. En el Nacional escribieron mucha gente en contra. Y que estaba luchando contra la dictadura. Con seudónimos. Con seudónimos. Lo que tú quieras. Pero evidentemente había relaciones. Sí, claro. Con seudónimos. Y esa era una época. La censura no es como la censura de ahora. Era censura previa. O sea, había un señor instalado en el periódico. Que miraba todos los materiales antes de salir. Y era fácil. Porque todavía había que imprimirlo en el sistema de plomo. Entonces, él veía todo. Y tachaba lo que no debía salir. No salía. Y veía a todos los columnistas. Entonces, si un columnista importante, digamos, qué sé yo, Mujica o Rey, Luis Esteban Rey, que era un columnista, escribía algo y era muy fuerte, pues no pasaba. Y fuera con seudónimos. Además, muchos estaban en el exilio. Entonces, no era. No es lo que nosotros vimos como normalmente. Ni siquiera en la época de Chávez. Donde la confrontación es directa. La época del periódico en la confrontación no era directa. Por eso había censura previa y había como el silencio, como esas dictaduras tradicionales latinoamericanas, que no son las dictaduras del populismo autoritario, sino esas dictaduras donde todo era por debajo de cuerda. ¿Qué es lo que más le agradeces a tu mamá? Bueno, mi mamá es el gran personaje de la familia. Mi mamá es la que nos llevaba, nos orientaba, ella es la que estaba cotidianamente con nosotros y nos formaba en todo ese mundo cultural y en todo ese mundo de relaciones que ella tenía y en ese mundo abierto que ella vivía. Ella era un poco la formación para nosotros, la formación en la sociedad. ¿Era cariñosa? Sí, era cariñosa. ¿Era besicona? ¿Te besaba mucho? Era besicona, sí. Sí, claro que sí. ¿Y tu papá? ¿Qué es lo que más le agradeces a tu papá? Bueno, mi papá era un personaje, no era un personaje autoritario ni mucho menos. Era un personaje que tenía muchos conocimientos que quería transmitirlo, con gran humor. También era muy cariñoso, aunque con una personalidad un poco distante, pero era cariñoso y siempre estaba pendiente de nosotros. No era un padre lejano, era un padre que estaba ahí. Y entre ellos, ¿tú viviste una relación de cariños entre ellos? Sí, claro. Ellos tenían una relación muy intensa. Bueno, no tanto de cariño, pero sí una relación muy intensa. O sea, no es eso un matrimonio que está todo el tiempo sobándose, no. Pero sí, tenían todo lo compartida. Pasaban todo el tiempo compartiendo cosas que tuvieran que ver con la vida pública, con mil cosas que las compartían. ¿Qué edad tenías cuando se divorciaron? ¿Y fue, según la edad, doloroso para ti o lo entendiste? No, no, yo tenía más de 40 años. Ah, no. No, no, no. Me ponía por favor. Yo tenía ya grande. Sí, ya era grande. Mira, la primera vez que te lleva, que vas a El Nacional, supongo que sería de la mano de tu papá. ¿La recuerdas esa primera vez? Bueno, nosotros, sí, él me llevaba de vez en cuando, pequeño. Y bueno, él se quedaba en el bar del Capitán, donde jugaban cachito con los trabajadores y con la gente que estaba ahí. Pero después, en la noche, muchas veces, yo me llevaba a los compañeros del colegio y nos quedábamos en los talleres hasta que salía el periódico. Y jugábamos en unos carritos y llevábamos las bobinas de papel. Entonces, ahí la pasábamos muy bien, a las altas horas de la noche, siendo pequeño. ¿Y te enseñó a manejar el periódico? No, no me enseñó a manejar el periódico. Eso, él no enseñaba a uno que uno decidiera qué es lo que uno va a hacer. De hecho, yo estudié matemática, yo no estudié periodismo. Ni ninguna carrera humanista. ¿Y cuando tuviste la responsabilidad de estar al frente del periódico, junto con el Universal, más importante en la historia contemporánea de Venezuela? ¿Te sentiste temor al principio? ¿Estabas nervioso al principio? ¿Cómo fue que lo recibiste? No, porque yo fui entrando poco a poco. Primero la justa directiva, después la administración. Entonces, al final, yo tenía más de 50 años cuando entré en la dirección del periódico. ¿Pero qué edad tienes tú, Miguel? 72. Ah, fíjate. Mira, ponte más de nuevo en el centro, porque después me echan la culpa a mí, del mal director. ¿Qué es lo más difícil de dirigir el Nacional? Primero las presiones. ¿Qué es lo que más te costó? Lo que más te costó primero. Primero las presiones. Y después el Nacional es muy emblemático. Entonces, cualquier cosa que uno haga, empiezan a inventar. Por ejemplo, el Nacional se vendió. Es un chisme permanente. Yo me acuerdo en los años 70 que el Nacional supuestamente lo iba a comprar a los cisneros. Y todo el mundo decía que lo iba a comprar a los cisneros. Y los cisneros nunca hicieron ni siquiera una oferta. Y así sucesivamente, hace como dos años, uno que escribe una columna, dijo que Piedad Córdoba había comprado al Nacional. Entonces la gente me llamaba a preguntarme cómo era Piedad Córdoba había comprado al Nacional. Para decirte algo totalmente absurdo. Entonces, claro, uno vive sometido a esa cosa venezolana del desprestigio y de todo aquello. Y bueno, hay gente que yo me acuerdo. El Nacional se vendió, se vendió. Y los que estaban en los periódicos que terminaron vendiéndose eran los que desataban esos chismes. Y hoy en día los otros periódicos, El Universal, Últimas Noticias, fueron los que se vendieron. Y se lo vendieron al gobierno, además. ¿Y por qué no lo vendiste? Porque yo supongo que tienes pérdidas con el Nacional. Porque en Venezuela no hay publicidad más que la del arco régimen. ¿Por qué no has vendido el Nacional? Un problema del principio. Nosotros fuimos al primer periódico que ellos trataron de comprar. La oferta más grande me la hicieron. Pero dije que no. Yo no iba a vender al gobierno. Y eso no lo íbamos a hacer. El Nacional puede desaparecer, pero yo sigo pensando que yo tomé la decisión correcta. No venderle el periódico al gobierno. Además, ofrecieron una cifra gigantesca. Por eso es que cuando dicen, es que el Nacional lo compran y eso. Pero bueno, si es que la compra más grande no la aceptamos. ¿Quién va a comprar ahora con una bolsita de dinero el Nacional? El Nacional nunca se ha vendido ni se vende. Ok. Tú hablas de las presiones. Presiones contra el Nacional siempre las hubo. Inclusive hubo una muy famosa allá en los años 60, donde le pedían a los anunciantes que se salieran del Nacional porque consideraban que el Nacional estaba apoyando a la dictadura cubana. ¿Tú recuerdas esa época? Yo recuerdo esa época, pero yo esa época estaba estudiando fuera. Entonces la recuerdo un poco lejana. Yo no participé en eso. Pero fue muy duro, muy fuerte. Fue un boicot, un grande boicot del empresariado. Y bueno, la retiraron casi toda la publicidad. Sobrevivió del milagro. ¿Tú dirías que ese es el mayor boicot hasta este de este narcorregimen que acaba con el Nacional impreso? Bueno, es un boicot muy importante. Claro, el boicot del régimen es mucho más fuerte porque es un boicot que tiene que ver con una crisis económica, con todo tipo de retaliaciones y con una economía que prácticamente ha desaparecido. Entonces, no es un boicot, es algo distinto. Aquello era un boicot. La publicidad se la daban a otros medios. Aquí no, aquí la publicidad no se la dan a nadie que no sea absolutamente fiel al régimen. Miguel, de nuevo te fuiste hacia un lado, hacia tu izquierda. Y más de uno va a decir, claro, es que eres izquierdista. Por cierto, ¿cómo tú te catalogas de centro, de centro derecha, de centro izquierda, liberal, tradicional? ¿Cómo tú te ves? Bueno, yo me veo en función de lo que está pasando en Venezuela. Yo estoy con todos aquellos que tienen una posición firme contra el régimen y contra Maduro. Entonces, tú me dices, bueno, entonces tú estás con Trump. Estoy tú con Trump. Yo creo que Obama fue un desastre. Y estoy con Trump en el proceso venezolano. También estoy con Bolsonaro. Creo que Bolsonaro tiene una posición firme para sacar al régimen. Yo estoy con Bolsonaro. Entonces, lo que determina mi pensamiento en esta época es la salida del régimen venezolano. ¿Y qué estaba haciendo mal la dirigencia política a la cual el país le debe en los años 60 y 70? Yo diría que desde los 50. Pero esta dirigencia política de los 60 y 70, la mayor prosperidad que ha tenido Venezuela. ¿Qué estaba haciendo mal en los 90 como para que el país, la enorme cantidad, la mayoría del país, y eso te incluye, estaba en contra de ella. Quería cambiarla. Bueno, hay un tema ahí que es un tema un poco más de fondo, que tiene que ver con las instituciones. ¿Qué quiero decir con eso? Venezuela delegó en el inicio de la democracia el funcionamiento de la sociedad a los partidos políticos. Y de hecho, las instituciones eran, la independencia de poderes era relativa, porque los poderes eran nombrados por los partidos políticos. La fiscalía, los tribunales supremos, el Consejo Nacional Electoral, todo era nombrado por los partidos políticos. Entonces, cuando se deteriora la dirigencia política, cuando se deterioran los partidos, las instituciones no tienen manera de defenderse. Se deterioran al mismo tiempo. Y llegamos al final, donde hay un deterioro del estamento político acompañado de un deterioro de las instituciones. Y por eso sucede lo que sucede, pues no hay instituciones, la dirigencia política es muy debilitada, y al final asume el control, una fórmula populista, autoritaria, que es la que tenemos. Tú tienes unos cuentos muy divertidos, en especial uno, que me echaste, que estabas viendo televisión, ¿no? Y él directamente, Chávez, te habló. ¿Por qué empezó tu enfrentamiento? ¿Qué fue lo que empezó a abrirte los ojos, a decir, este personaje es peor que lo peor de lo de antes? Bueno, una cosa es las decisiones que estabas tomando sobre el país, que ya uno no las comparte, imposibles, de mala gerencia, de estatismo, de arbitrariedad, de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra es el enfrentamiento directo. Eso que tú estás hablando es una cosa que ocurrió a las dos de la mañana. Esos programas no terminaban nunca. Pero échales el cuento a los que nos están viendo completo, como me lo echaste, que es increíble. Es como para una película. Bueno, había un evento en Carúpano, que fue un meeting del partido de gobierno, que aquella es la Quinta República, y fue un meeting que hizo Chávez. En ese meeting, pues ahí no había cobertura de prensa, no había nadie, nosotros no teníamos correspondencia, nadie tenía correspondencia allá. Entonces nosotros titulamos al día siguiente que Chávez había amenazado a la Quinta República que iba a renunciar al partido y que se iba a ir a otro partido e insultaba a la Quinta República. Nosotros titulamos con eso. Entonces él, de repente, a las dos de la mañana se da cuenta que es el titular y entonces me hace una acusación directa. Mira a Miguel Enrique, como si yo estuviera al lado de él. O sea, yo podía estar viendo aquello o no. Yo no tenía que ver todos aquellos programas. Me pareció un horror aquellos programas. Y entonces lo peor de ese asunto es que la fuente, yo al día siguiente llamé, mire, ¿qué fue lo que pasó aquí? Y dijeron, bueno, eso fue una nota de prensa más de los de Miraflores. ¿Y quién hizo la nota de prensa? Una periodista que tenían ahí, que hizo la nota de prensa, que además estaba en Estado y la votaron. O sea, cometieron un delito, pero ya los delitos del gobierno pues no tienen un sentido. Pero lo impactante fue aquella oscuridad, dos de la mañana, yo por casualidad viendo aquello y el señor hablándome como si yo estuviera al lado de él. ¿Pero qué te decía? ¿Cómo te amenazaba? Este... Bueno, que yo soy un mentiroso, que va a tomar medidas, porque yo soy un mentiroso, como si yo fuera el que escriba la nota en Carúpa. Y tú eres un mentiroso. O sea, es una cosa de insultos personales, una cosa de loco. Ahora, en el mundo entero, creo yo, pero por lo menos en lo que uno sabe de Occidente, siempre hay un enfrentamiento entre el poder político y el poder periodístico, de informar. Los políticos suelen ser muy complacientes, muy sonrientes cuando están en la oposición para buscar titulares, pero cuando llegan suelen cambiar y enfrentarse. ¿Cuáles son tus vivencias sobre eso? Tú has vivido de la sonrisa a la acusación una vez que llegan a Miraflores. Bueno, claro, siempre es así, además. Hay una diferencia con este régimen, pero en todo caso, siempre... Nosotros, con los que estaban... Este es un país donde cada gobierno no era peor que el anterior. Entonces, un periódico crítico como el Nacional terminaba siendo favorable a la oposición, independientemente de cuál fuera si era Adéco, Copellano o Chavista. La oposición eran los críticos a un gobierno malo. Entonces, nosotros nos conectábamos en el sentido de que conectábamos al discurso con esa oposición. Entonces, ellos creían que no, que nosotros éramos los que lo íbamos a apoyar siempre. Cuando llegaban al gobierno, nosotros seguíamos siendo críticos. Entonces, se molestaban y terminaban enemigos nuestros. Lo más significativo fue cuando Lusinchi determinamos que nos querían, nos autorizaban papel con recadio. De milagro llegamos al final del gobierno. Llegamos. Gracias a Gonzalo Barrio que fue como la persona que le dijo a Lusinchi, mira, no pueden hacer eso. Ahora, la diferencia está en que cuando se peleaban con nosotros había otros medios que eran pro gobierno. Entonces, había una diferencia entre el nacional y los otros medios. Los otros medios no eran críticos. Entonces, la guerra era contra el nacional, no era contra los otros medios, especialmente los impresos, con algunas excepciones en algún momento. con el régimen de Chávez-Maduro es distinto porque es una estrategia, es una estrategia, es una, eso que ellos llaman hegemonía comunicacional. Entonces, no es un gobierno que se molesta con un medio en particular porque publica cosas que no le gustan y entonces se pelean. No. En este caso, es un régimen que tiene la hegemonía comunicacional como objetivo. Por lo tanto, es la desaparición del periodismo independiente. Es el modelo cubano en el largo plazo. Los cubanos hicieron eso, pero lo hicieron en los primeros seis meses. Esto lo hacen en el largo plazo y lo han hecho tomando acciones parciales contra los medios de comunicación. Primero, la ley resorte, entonces silenciaron la radio de la televisión, cerraron Radio Caracas Televisión, tú conoces tus historias. Después, con los medios impresos, no podían hacer esto porque no es una concesión, entonces fueron con el papel, restringieron la importación de papel, entonces al final todos los periódicos terminaron siendo plataforma web, todos los periódicos independientes. Y lo que queda, que es el internet, entonces bloquean las páginas. O sea, este programa, lo más probable es que en Venezuela no lo puedan ver si tú lo pones en una plataforma web. Y el nacional web lo viven bloqueando y la patilla y hasta CNN y NTN24. Entonces, entonces van cerrando y de tal manera de que no quede sino la voz de ellos. Pero dicen que sí, que hay medios independientes. Nosotros operamos de Venezuela, ahí está el nacional, claro, está el nacional que no tiene papel y que tiene una página web que ellos la bloquean cuando les da la gala. Pero le pueden decir a un, a este congreso que van a montar la semana que viene, que van a ir a estos delegados de todos los movimientos subreaccionales. Miren, hay tal nacional, entonces nosotros no hemos cerrado el nacional. Entonces, el mecanismo es distinto, o sea, es una visión del país que es distinto a los dictadores que, por ejemplo, Pérez Jiménez. Pérez Jiménez ponía el censor que era un señor que estaba ahí, pero él no cerró los medios, no hizo ese tipo de cosas. Y los dictadores en general cierran un medio, ponen censura, pero no hacen esto que hacen, que hacen estos populismos, que es la hegemonía comunicacional como objetivo. Pero, pero Pérez Jiménez cerró tres días el nacional con el asunto de los tres cochinitos. Sí, claro, claro que lo cerró, pero lo cerró tres días, no, no fueron tres días, fueron dos semanas. No definitivamente, pues. Sí, son dos semanas que lo cerró. ¿Por qué el periodismo independiente termina enfrentado al otro? Bueno, porque en países como el nuestro, que cada, que cada gobierno es peor que el anterior, bueno, porque el periodismo es crítico, si el periodismo es independiente, el periodismo es crítico, y ellos no aceptan el periodismo crítico, o les molesta muchísimo. Entonces, claro, ofrecen mil cosas, prometen mil cosas, no cumplen ni la mitad, echan a perder cosas que funcionaban anteriormente, y el periodismo lo saca, más un periodismo como nacional. y en la época democrática, había articulistas en el nacional con los que tú no coincidías ni remotamente, que no estabas de acuerdo con sus puntos de vista, pero así todos los aceptaban. Sí, claro, siempre hay articulistas que, bueno, por ejemplo, había una, bueno, nosotros intentamos que quedaran algunos articulistas chavistas, lo que pasa es que se fueron ellos, nosotros no los sacamos, ellos se fueron, entonces, algunos dicen, este tipo que vive en Margarita, que vive en Margarita, creo que se murió, él decía, nosotros no lo votamos, nosotros no, nosotros lo único que hacemos es decir, si publicas insultos, no va a salir tu artículo, pero si tú eres el articulista y eres chavista, no hay ningún problema, pero ellos fueron los que se retiraron. ¿Cuál para ti es la salida que tiene Venezuela? Bueno, es que yo creo que la salida para un régimen como el de Maduro no va a ser una salida negociada, yo no creo que exista ninguna posibilidad de que Maduro en un momento determinado negocie su salida con una elección transparente que él va a perder porque si es transparente la pierde y a cambio de qué, a cambio de que la gente no se muera de hambre, eso no le importa a él, esto no es una dictadura tradicional, a él no le importa el desastre del país, entonces ya tiene un hándicap para poder negociar con él. Después, tú no le puedes prometer, o sea, primero todos los dictadores consiguen países, no existe un dictador que no consiga un país de los 200 y pico de países que hay en el mundo, siempre consiguen país para donde irse, pero hay cosas que tú no le puedes prometer, tú no le puedes decir te suspendemos la denuncia o el juicio en la Corte Penal Internacional, eso ya es un mecanismo autónomo, no puede ni los Estados Unidos, ni Rusia, ni China, todos juntos pueden detener un procedimiento que se está llevando a cabo en la Corte Penal Internacional. Entonces, ¿cuál sería el incentivo para alguien como Maduro de entregar el poder? ¿Cuál sería el incentivo? ¿Qué le podrías dar? Yo creo que para que lo hagan de buena fe. Por lo general los dictadores dicen, bueno, yo me voy porque esto está vuelto un desastre, entonces, deme una salida, puede irse mañana y tiene la salida, coge un avión que él tiene y se llega donde le dé la gana. O sea, no hay un incentivo y él tiene el poder y hace lo que le dé la gana en Venezuela. Entonces, para mí esa salida no es factor. ¿Y por qué crees entonces que la lucha democrática se centró durante tantos años en diferentes diálogos? Bueno, ¿por qué creyeron eso ingenuamente? Yo nunca creí que eso fuera una posibilidad. Pero los europeos siguen creyendo eso y el mismísimo grupo de Lima insiste en que la salida es sentarse a discutir y presionar económicamente. Bueno, pero el tema está en que cuál o sea, nadie me ha podido explicar cuál sería el mecanismo que convencería a Maduro de dejar el poder. Eso no lo sé. O sea, porque los mecanismos que utilizan son unos mecanismos mira, el país está muy mal entonces lo bueno es que tú te vayas porque el país se recupere. Eso no le importa. porque yo pienso que ellos no son políticos y los están tratando como políticos. Hay políticos ladrones, hay políticos honestos, hay políticos que lo hacen muy bien, hay políticos que lo hacen regular y que lo hacen mal, sino que es una banda de delincuentes donde el narcotráfico tiene un importante poder o tú no estás de acuerdo con eso. Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo vas a negociar con un narcotraficante? Nunca vas a negociar nada. que tienen secuestrado el país. ¿Cómo cómo se trata a los secuestradores? Con atacándolos directamente. Tú no lo vas a convencer. O sea, convencer a un narcotraficante de que deje el narcotráfico. Yo no, yo no conozco ningún caso en la historia. Pero entonces para eso se necesitan armas. Bueno, se necesita de todo. O sea, pues cuando tú me preguntas qué puede pasar. Bueno, en Venezuela la oposición tiene, yo diría, tiene capas. La oposición en Venezuela no son capas. ¿Cuáles son las capas? Las capas, hay una capa de chavistas que se han ido saliendo. Claro, son individualidades. Que si el que era ministro de educación, que Luis Ortega, que el Pollo Carvajal, son individualidades. Pero ya dentro hay una procesión. Entonces, hay un sector chavista que quiere salir de Maduro. Después tiene la oposición institucional más light, vamos a ponerlo así, que es la más importante, que Guaidó, Henry Ramos, Capriles, todo eso. Es una oposición institucional muy fuerte. Es todo eso que es lo que la comunidad internacional apoya. después tiene una oposición institucional más radical, María Corina, Ledesma, que tiene muchas divergencias con, diferencias con la oposición, la otra oposición. Después tiene una resistencia, otra capa. En el mes de octubre en Venezuela hubo 1.200 protestas populares. Eso es una barbaridad. Ni en ningún país del mundo, en un mes hay 1.200 protestas. Y además hay una cantidad de gente que estaban en la asamblea de ciudadanos, que están en la clandestinidad. Esa es otra capa. Se llama la resistencia. Después tiene a los militares. Es otra capa. Bueno, en dos años ha habido ocho rebeliones. Eso es muy fuerte. Hay más de 200 oficiales presos, se han torturado, en fin. ¿Cuántos oficiales presos en Nicaragua? Ninguno por rebelión. ¿Cuántos oficiales presos hay en Cuba? Ninguno. En Venezuela hay 200. Y ocho rebeliones que sepamos. Y después tiene los países. ¿Qué llamamos los países? El problema de Venezuela no es un problema de derechos humanos. Porque, como puede ser otras situaciones de dictadores, Venezuela ha sacado del país a 5 millones de personas, que es un problema para los países donde les llega ese sentido. Es un país que maneja el narcotráfico. el 40% de la cocaína que lleva a Europa la envía el gobierno venezolano. Es una cosa única en el mundo también. Es un país que está organizando la insurrección en el continente. Además, abiertamente, la semana que viene tienen el foro de Sao Pablo y están convocando 1.500 organizaciones. Un narcotraficante, guerrillero, ultraizquierdista, lo que te dé la gana va a estar ahí. Entonces, claro, afecta a los demás países, afecta a la comunidad internacional, Colombia, Brasil, Estados Unidos, quieren salir de eso como sea. Entonces, tú tienes todas esas capas. Ninguna de esas capas por su cuenta puede sacar a Maduro porque lo han intentado. Todos lo han intentado. Ninguno ha podido solo por su cuenta. Entonces, ahí tiene que venir una convergencia de todas esas capas. Yo no llamo a una unidad porque sabemos que no va a haber una unidad entre las distintas capas porque hay demasiado conflicto. Pero una convergencia puede haber como hubo cuando cayó Pérez Jiménez. Cuando cayó Pérez Jiménez, el 1 de enero del 58, hubo un evento que fue lo de unos trejos, unos aviones que volaron encima de Caracas y tiraron unas bombas y se vierieron los aviones. Y el diciembre anterior Venezuela había sido el mejor año económico de Pérez Jiménez y Venezuela estaba en una fiesta. Entre ese 1 de enero y el 23 de enero hubo una convergencia que sacó a Pérez Jiménez de los estudiantes, de los partidos, de los militares, de quienes te dieran la gana y sacaron a Pérez Jiménez. Algo así tiene que ocurrir en Venezuela en algún momento. Una convergencia. Pérez Jiménez era nacionalista y quería al país y no quería enfrentarse entre otros a los cadetes que estaban alzados. Pero como tú le importan un comino del país. Claro, las circunstancias son distintas, pero lo que te digo es que ahí puede haber un proceso similar en un momento determinado. Claro, no hay otra ley. ¿Las armas de dónde las sacan? Porque los militares que ellos sospechan no están patria o muerte con el régimen, están o presos o desarmados y todos ellos, unos a otros investigados, ¿cómo se llama? Los están siguiendo, los graban y demás. esos es muy difícil que puedan tumbar por su sola cuenta el régimen. Además, no pueden conversar entre ellos para ir, bueno, vamos nosotros aquí, nos apoyan este batallón, este otro batallón y vamos a hablar con Maduro y con Diosdado o con quien sea y decir, ustedes se van porque nosotros tenemos la... Yo no estoy diciendo que ese sea el modelo de salida. Yo no estoy... Eso que tú estás diciendo es correcto. Claro, tienen armas. Tú vas ahí, yo estaba en el puente de Simón Bolívar allá en Cúcuta y he hablado del lado de Cúcuta con los oficiales venezolanos que están ahí y varios de ellos eran de oposición. Tienen unas armas, yo les vi las armas, no están desarmados. Pero es que esos militares han intentado ya ocho veces hacer eso que tú estás diciendo no han podido porque es una capa que sola no lo va a hacer. Tienen que ser todas las capas. Tiene que ser una convergencia de todo el mundo. Los militares tienen limitaciones. ¿Cuáles limitaciones? Están muy desarmados, no pueden hablar entre ellos porque están muy espiados, las fuerzas armadas están atomizadas, hay muchos factores y además ellos han concentrado en el FAES y en la Guardia Nacional narcotraficante y todo aquello y además tienen Esbolá y todos aquellos grupos la guerrilla colombiana. Está bien, pero yo no digo que eso va a ser un proceso militar como en el caso Pérez Jiménez. Los militares actuaron al final. Son los militares los que sacan a Pérez Jiménez. Pero actuaron al final. Si la gente no hubiera actuado, los militares no actúan. También es verdad. Ahora, la gente ha actuado desde el año 2000 con mis hijos no te metas en adelante porque ahora la presión que los únicos que han actuado son los muchachos. Los muchachos aparecieron en el 2007. Valientes de verdad dieron su vida pero ya antes otros la habían dado. En Venezuela han desfilado los maestros, los padres de los estudiantes, han desfilado los viejitos, han desfilado las vírgenes, han desfilado los ciclistas, han desfilado las banderas, han desfilado todo el mundo. Hubo una manifestación gigantesca el 11 de abril que hizo la... Gracias a lo cual porque no mataron suficientes y los militares no accionaron como pedía Águila 1 contra el pueblo habiendo una masacre y tuvo que renunciar con el rabo entre las piernas Chávez Fría que regresó al tercer día también es verdad. Ok. Pero la gente ha estado todo este tiempo en la calle entonces te pregunto a ti porque estás sumamente bien informado no solamente porque diriges el nacional y lees algo más que los titulares sino porque además muchísima gente te toca y va a hablar contigo ¿cuál han sido los logros y cuáles han sido las equivocaciones de la lucha democrática hasta ahora? Según tu punto de vista. las equivocaciones es que muchos de estos sectores creyeron que iban por su cuenta iban a sacar al régimen la gente creyó que con las manifestaciones iban a sacar al régimen no lo sacaron los militares creían que solo con sus rebeliones iban a sacar al régimen no lo sacaron entienden Guaidó y la oposición institucional creyó que con el discurso salía del usurpador y todo eso iban a sacar al régimen no lo sacaron todo el mundo ha fallado todo el mundo lo ha intentado pero lo ha intentado cada uno por su lado no ha habido una convergencia en la acción en el momento que hay una convergencia en la acción ese régimen está liquidado y podría haber en cualquier momento porque todos esos sectores tienen fuerza todos tienen fuerza claro a veces sube y baja la fuerza a veces está más fuerte la oposición institucional a veces están fuertes los militares pero todos tienen fuerza lo que pasa es que van por su cuenta hay quien dice que a los jóvenes le metieron en la cabeza que ellos son los únicos que han luchado cuando ya fueron los últimos por cierto en el 2007 y lo han hecho muy bien y arriesgaron su vida no los estoy criticando pero le han metido en la cabeza que son los únicos esa es una crítica no estoy dando mi opinión sino estoy buscando la tuya y por otro lado dicen que además son muy sectarios ellos lo niegan y además dicen una tercera crítica que hay es que no hay transparencia en los manejos del dinero y una cuarta crítica que hay es que rechazan toda persona mayor de 50 años cosa que ellos también niegan ¿cuál es tu punto de vista? bueno es que todas esas cosas pueden haber cosas de verdad y cosas de son irrelevantes cuando hay una convergencia ¿entiendes? que ellos dicen que los estudiantes digan nosotros no vamos a hacer nada con la gente mayor de 50 años bueno cuando se produzca una cosa como esta nadie va a estar pediéndole le da a nadie va a estar todo el mundo que si ha habido poca transparencia del manejo de un dinero bueno si es verdad si no digo que no sea verdad pero que para sacar al régimen eso también es irrelevante porque tenemos que ver cómo es el modelo de salida y qué es lo que pasa después o sea eso perjudica a la oposición en un momento determinado que hay grupos sectarios si hay grupos sectarios pero eso tampoco es nuevo ha habido un subgrupo sectario siempre tú has visto algo más sectario que los adecos del 45 sectario que ellos son los primeros bueno sí no hay problema que sean los primeros los segundos el problema ha habido de todo todo el mundo ha hecho su parte nadie le dio un premio por ser los primeros porque otros digan que no son los primeros son cosas que no no son tan relevantes y en esa convergencia tú te sentarías por ejemplo con Michael Moreno no yo creo que Michael Moreno no tiene remedio claro uno nunca sabe cuál es el modelo de salida en el sentido siguiente que el modelo de salida tiene que ser la salida del régimen si de repente hay unos individuos del régimen que se pasan en el momento bueno depende del papel que juegue yo no no tengo prejuicio contra nada yo no tengo prejuicio contra nada como para meterlo en un gobierno de transición no no bueno por mí conmigo no cuenten para eso pero una cosa es o sea cómo es el modelo de salida nadie lo sabe en una convergencia de esos nadie sabe cómo es el modelo de salida entonces si tú me preguntas oye tú crees que Michael Moreno no por supuesto que no cómo voy a yo a apoyar una cosa como esa pero si tú me preguntas cómo es el modelo de salida no lo sé el modelo de salida puede ser una cosa muy light una cosa muy 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 este digamos dolorosa puede ser puede haya mucho de chavitas incorporado puede que no haya yo no lo sé nadie lo sabe ok ahora un gobierno tan malo como este tan desesperoso que acabó con todo cómo logró el poder cómo logró tener tanto poder que es en definitiva ese excelente artículo que tú escribiste para la prensa española y que estamos viendo se está repitiendo en muchos países todavía Versailles nos decía que lo están haciendo en los países latinoamericanos que se está viendo también en España que es el modelo castrochavista cómo es ese modelo cómo en Venezuela fueron apoderándose de cada uno de cada uno de los poderes hasta acabar con todo lo que era la disensión bueno el tema es que ellos utilizaron la constitución ellos utilizaron la constitución y utilizaron los los mecanismos que da la constitución la sala constitucional del tribunal supremo para desmontar todos los valores democráticos separación de poderes todo ese tipo de cosas los valores democráticos los desmontaron con la sala constitucional y eso es lo que ha permitido que el régimen termine siendo una dictadura pero tenga la misma constitución y tenga de nombre las mismas instituciones controladas de una manera distinta y eso es una o es que la constitución favorece a esto lo que también dicen es que la constitución fue hecha según el interés de Chávez si hubiera sido así Chávez no hubiera reformado la constitución pero ok pero o es que la constitución cada quien la interpreta como le da la gana y la irrespeta como le da la gana también y no hablo solamente del régimen bueno yo lo que creo que independientemente de la constitución el factor dinámico de modificación o de destrucción de los valores democráticos fue el tribunal supremo de justicia fue tomar el poder de ese tribunal para permitir el desmontaje de los valores democráticos que están en la constitución eso eso se podría haber frenado o parado o no había forma de pararlo no no había forma de pararlo porque eso eso lo hizo Chávez cuando cambió a todos los magistrados puso pura gente de él entonces y como la la manera como lo eligió lo eligió con la asamblea lo eligieron legalmente era ilegal porque no eran no eran independientes pero fíjate que que Arteaga el doctor Arteaga tiene un tweet bien interesante que dice que el problema no es la constitución el problema es las leyes que es cuando se respetan las leyes la constitución es lo de menos es decir la constitución claro que nadie la respeta porque para empezar no se respetan las leyes entonces qué fue lo que pasó no respetaron las leyes o y la oposición en ese momento y los partidos políticos que tenían mucho más poder que ahora y más fuerza que ahora lo dejaron pasar diciendo bueno es que ellos ya verás ellos no saben gobernar ellos van a caer en el rechazo popular y ahí es cuando vamos a poder actuar nosotros no porque cayeron en el rechazo popular y no pasó y siguieron en el gobierno no ha habido un gobierno con mayor rechazo popular que el que tiene Maduro ahora que además el rechazo popular no incluye los 5 millones de venezolanos que están fuera entonces el problema no es ese el problema está en cómo utilizan la sala constitucional como dije antes para hacer todas las tropelías todas las cosas que aprobó la asamblea nacional esta la de oposición la sala constitucional se las invalida entonces ellos con la sala constitucional invalida la separación de poderes el tema del consejo nacional electoral las elecciones como les da la gana todo lo hace y lo están haciendo con el tribunal supremo otra gente dice que la única salida es una invasión ayuda humanitaria con militares pero es muy difícil pensar que a menos que la situación de un país X ya sea Colombia que es grave la situación o Perú o Ecuador o Estados Unidos para que no es tan grave la situación vaya a arriesgarse y menos Colombia que es el país fronterizo a una guerra con la narcodictadura venezolana y además que el Congreso apruebe que unos muchachos que son los que llevan a las guerras arriesguen su vida como sucedió con los norteamericanos en Vietnam y todo el trauma que causó a la sociedad norteamericana Vietnam y ese regreso traumático ya sea como cadáver ya sea con problemas mutilados los muchachos ya sea con traumas que durante décadas tuvieron es muy difícil y quisiera saber hasta qué punto se necesita que que otro país intervenga militarmente aunque hay otra salida militar si no hay militares armados que tú dices que sí en la frontera bueno para eso están entonces los esos esos personajes que se les paga para arriesgar su vida a cambio de una gran cantidad de dinero y un seguro muy grande para sus familiares nada nuevo tampoco en la historia porque lo mismo hizo Pérez Jiménez Simón Bolívar y lo hizo Francisco de Miranda bueno es que lo que decía antes los países solos no lo van a hacer ellos no no van a hacer el trabajo nosotros ellos te dicen nosotros los vamos a ayudar en un proceso de ruptura pero nos vamos a hacer nosotros los que tomamos la iniciativa o sea los que están esperando la invasión de Normandía nunca va a existir la invasión de Normandía ni los colombianos van a actuar ni los brasileños nadie ellos van a ayudar o se van a involucrar posiblemente en un proceso de convergencia pero tienen que ser los venezolanos los que inician y hagan el trabajo o sea que lo clave lo fundamental para ti es que se pongan de acuerdo en una base mínima los diferentes estratos que luchan y que quieren un país democrático eso es muy importante pero si no se logra eso la convergencia se produce igual en Tunisia se produjo la convergencia porque un perro calentero se inmoló bueno no era un perro calentero pero un vendedor ambulante en Venezuela ocurrió la convergencia porque Hugo Trejo tiró unas bombas y eso ocurrió en otras partes o sea no no necesariamente ahí tiene que haber una plataforma unitaria previa a un proceso así bueno antes que Hugo Trejo el primero de enero fueron los aviadores luego fueron Hugo Trejo pero Hugo Trejo se fue yo fui mi amigo de Hugo Trejo una excelente persona una bella persona pero se fue a los teques pero bueno ok la convergencia es importante ¿cuál es el país que tú quieres? o sea la nueva Venezuela ¿cómo debe ser? ya que está totalmente destruida eso que llamaban la cuarta república esa es una buena pregunta porque ya Venezuela es otra cosa ya Venezuela no va a ser otra vez un país petrolero Venezuela tiene que reinventarse por alguna vía ya no hay manera de que nosotros vivamos como hemos vivido tantos años por una renta petrolera que se repartía eso no no vuelve a existir entonces la Venezuela post-Maduro es una Venezuela complicada porque no es una Venezuela donde hay un excedente petrolero que los venezolanos manejan y con eso generan riqueza venezolanos van a tener que producir tienen como si tienen un territorio maravilloso para la agricultura tienen un territorio maravilloso para el turismo tienen la inventiva del venezolano tiene cosas pero esa manguangua del petróleo yo la veo muy complicada volver a ponerse en 2, 3 millones de barriles le va a costar a Venezuela muchos miles de millones de dólares que no tienen entonces tiene que entregarle eso a las multinacionales que van a pasar 10, 15 años para llegar a ese nivel que va a pasar con el petróleo dentro de 10, 15 años como el petróleo en el 2040 tendrá la misma demanda o la misma utilidad que tiene el petróleo actualmente lo más probable es que no entonces invertir todos los recursos en ponerse a nivel de premaduro prechave es muy riesgoso porque se va a invertir un dineral en algo que a lo mejor después no tiene valor una última pregunta nosotros estamos condenados a que esas reservas son las más grandes del mundo se quedan debajo de la tierra bueno pero también está el oro el uranio bueno y que además no lo manejen los burócratas de un partido de gobierno los burócratas sino empresa privada con unos impuestos bueno no lo dije pero Venezuela es un país minero muy importante pero hasta ahora nunca ha sido aprovechada o sea Venezuela nunca ha aprovechado la agricultura como la tiene que aprovechar nunca ha aprovechado el turismo como la tiene que aprovechar y nunca ha aprovechado la minería como la tiene que aprovechar una última pregunta según tu punto de vista ¿qué falla en las democracias en América Latina? ahí estamos viendo México que va hacia una dictadura de izquierda con AMLO porque es que además AMLO no a diferencia de Hugo Chávez Frías ¿no? mucho antes de llegar al poder ya hablaba maravillas de Fidel Castro ahí está Suárez en España que no oculta justamente sus intenciones y el agente de Podemos que también está gobernando que no oculta su admiración por Castro y el chavismo y por lo que sucede en Venezuela ahí está de nuevo la Cristina en el poder ¿qué es lo que falla en América entre los latinos? ahí está Italia que bueno no termina de acomodarse siempre está sin gobierno o cambiando de gobierno ¿qué es lo que pasa que no somos tan estables como los países nórdicos o como Estados Unidos? yo diría que uno de los factores más importantes en la inestabilidad es la imposibilidad de América Latina de resolver el tema o mejorar el tema de la distribución del ingreso América Latina es un ejército de pobres que en otros continentes ha ido más o menos arreglando eso y además la construcción de las instituciones pasa en muchos casos porque las instituciones dependen de los partidos se deterioran los partidos se deterioran las instituciones pero lo más grave es el tema de la distribución del ingreso cuando aumenta cuando los países crecen no mejoran la distribución del ingreso a veces hasta la empeoran entonces eso es el el gran alimento para los populismos autoritarios para unos unos regímenes comunistas que no resuelven nada que empeoran las cosas pero la gente se va por la utopía se va por unas ideas que no que no les resuelven los problemas más bien les empeoran los problemas porque les anivelan los ingresos por abajo y el ejército de pobres crece ¿qué es lo que más añoras de Venezuela Miguel Enrique? bueno añoro mi casa Caracas el clima la gente o sea Venezuela es el país de uno Caracas es la ciudad de uno ¿en qué momento sueles recordar a tu mamá? un momento específico uno bueno cuando voy a actividades culturales siempre la recuerdo ¿y a tu papá? bueno con más con los medios yo tengo mucha relación con los medios y también con la cosa cultural o sea fui a ver un espectáculo increíble que es una cosa sobre Van Gogh que ya la ha pasado en varios países que es una cosa audiovisual está en video es un espectáculo es una sala grande no son salas pequeñas y hacen una cosa audiovisual con música y yo pasé todo el tiempo pensando ¿qué pasaría si papá estuviera aquí viendo esta cosa? bueno hablando de cosas audiovisuales en los años 60 con la dirección de Jacobo Borges se hizo la imagen de Caracas que fue se anticipó a todo esto que estamos viendo ahora aquella imagen de Caracas pero por cierto ¿por qué los venezolanos y yo creo que en líneas generales los latinoamericanos y me consta que los españoles también son así porque yo estudié el bachillerato en España y de eso se quejaban justamente nuestros profesores ¿por qué somos tan críticos con nosotros mismos? la cultura española aquí estos españoles tú te llegas a un café y pasan todo el tiempo hablando mal de Madrid por ejemplo y digo bueno pero si esta es la mejor calidad de vida del mundo y ellos hablan peste de su ciudad entonces pero cuando están afuera hablan bien cuando están sí pero cuando están aquí están hablando peste de su país de su ciudad de todo el mundo son súper críticos una cultura hispana la cultura de los españoles nosotros la heredamos totalmente una de las entrevistas más hermosas que me dieron a lo largo de mi carrera me las dio me la dio el padre de Borges Izaguirre y sobre el tema me decía lo siguiente él pertenece justamente a una generación diferente a la nuestra una generación donde el centro de la cultura de occidente era París ahí iban a estudiar nuestros pintores entre ellos bueno Alejandro Pérez extraordinario artista y persona y me consta porque lo quisimos mucho ahí fue Jacobo Borges bueno ahí fue Choto todo y entonces él soñaba soñaba con ir a París y estar a las orillas del 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 Sena y se conocía la historia del Sena y cuando llega a París a estudiar los compañeros empiezan a preguntar que le hablara del Orinoco y él decía pero por qué del Orinoco claro por Julio Verne y su libro El soberbio Orinoco y él dice que no conocía la historia del Orinoco que también tiene historia y me decía y es que nosotros que somos universales que también lo decía acá Brujas que somos universales tenemos la cámara al fin y al cabo durante cuántos años él fue el director de la Cinemateca la cámara la tenemos en el hombro entonces miramos hacia afuera y no hacia adentro ¿tú crees que ese es uno de los grandes problemas por los cuales no disfrutamos todas las cosas maravillosas que teníamos hasta que la perdimos? Sí puede ser o sea yo creo que el venezolano le cuesta mucho trabajo conocer su propio país a mí porque me llevaron con pequeños me llevaron por todo el país pero eso no lo hacían todos los compañeros míos del colegio no entendían qué era que yo hacía que íbamos a PURE íbamos a COGEDE íbamos a BOLÍVAR íbamos a ANZUATE ellos no hacían eso ellos iban a Miami Ah bueno sí ahí hasta los cuacos no son los que tienen hay una película que es Adiós Miami y hay una una de estas canciones navideñas de los huacos que se llama también Adiós Miami ¿Quién es tu mejor amigo? Bueno tengo tengo muchos amigos mejor amigo mejor amigo no sé no puedo definirlo así el mejor amigo con el cual te sueles sentar a discutir a conversar con quien te sientes realmente muy bien y muy grato y que de repente no lo ves en un tiempo X una semana un mes y lo añora que te enriquece yo tengo amigos que que viven aquí también y que que siempre los veo y amigos que los veo muy poco tengo muchos pero no hay un mejor amigo o no quieres no quieres que se molesten los que nos vas a nombrar si no no quiero nombrar no tú sabes que los venezolanos son muy celosos ok bueno me saludas a tu señora le das un gran abrazo y de verdad que fue muy refrescante escucharte y muy interesante escucharte vuelvo a repetir si alguien sabe lo que está pasando en el país y tiene datos de lo que se está trabajando en el país es Miguel Enrique Otero no la riendo a la ganancia de haber sido el hijo de Otero Silva porque te digo lo mismo que le decía a los hijos de Realuca que me quería mucho que maravilla que me trata como un padre pero no es mi papá porque esa generación claro es así pero bueno un abrazo Miguel Enrique un abrazo hasta luego Miguel Enrique Otero un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.